Voy a dar la bienvenida a todos los que están viendo este episodio grabado en YouTube o escuchándolo en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast recuerden que siempre lo pueden escuchar ahí en las plataformas de podcast mientras van manejando, mientras cocinan, mientras se bañan, mientras hacen el amor en cualquier momento, creo que hacer el amor escuchando palco de pie es una muy buena opción así que, bienvenidos mae, vamos a hablar de Fuchibow, el día de hoy estoy conectado aquí solo con los compas de TikTok que ahí poco a poco se van uniendo, Dylan Jesús, saludos desde Guapiles, buena nota Dylan, gracias por mae porque siempre se conecta a Dylan mae, yo siempre veo que se conecta, buena nota compa también a Fabián Montiel mae, que ya se conectó, buena nota Fabi, un abrazo mae y este, mae, ya vamos a hablar de todo lo que se viene con la CL pero me gustaría que hablemos también un poquito de, no sé, cómo vieron ustedes el partido de la CL la semana pasada mae, que, o sea, para tomar un traquito de agua porque estoy ahí mae, que me ahogo ahora sí, perdón mae mae, es que, este, estuvo muy bueno ese partido de la CL, verdad mae o sea, como que nos esperanzamos otra vez, verdad mae, como que, otra vez mae, no sé mae voy a tirar aquí un poco de falla, perdón, si hay algún manudo aquí, le voy a caer mal pero yo, yo siento lo que los manudos han sentido con su liga yo lo siento con la CL, yo siento que es el mismo sufrimiento esa ilusión que vuelve mae, esa vara de que uno dice ay mae, otra vez nos ilusionamos, empezamos a jugar bien mae y bueno mae, esperemos que ahora sí realmente, esperemos que ahora sí realmente mae este, de ahí, la CL sigue jugando así porque al fin y al cabo no importa si perdemos y obviamente no queremos perder pero lo que importa es que mae, que se vea una CL como mae es que, realmente fue una vara totalmente diferente con línea 4 jugando al ataque, ni siquiera era que estábamos esperando para contragolpear la CL estaba presionando mae tuvimos varias opciones de gol que realmente con esta cochinada de entrenador que teníamos ese tal Suárez mae no llegábamos ni a sacar un tiro de esquina y ahora mae, generamos un montón de opciones de gol y mae, y nos fue súper bien mae y quiero comentar algo en especial porque mucha gente ha hablado o le ha bajado el piso a la victoria de la CL por la vara de que fue contra Arabia Saudita antes de comentar sobre eso voy a ir leyendo los comentarios de ustedes para no para no este quedarme rezagado mae dice Dylan mae que bueno ver que los cambios se están dando en la federación se ven reflejados en cancha mae y uno de esos cambios que también he estado viendo es que parecer un día salió como una noticia ahí de que este mae, o sea el maroto el presidente de la federación inclusive el mae ya hizo ahí como una alianza este, deportivo, no se sabe entre federaciones con la federación de Arabia Saudita mae y esa vara es bueno porque ustedes saben que en Arabia Saudita papis platica ah, entonces ustedes no saben dice, eso es bueno porque nos pueden ayudar mucho en infraestructura y toda la vara aquí mae este, dice la CL mostró un fútbol moderno dice Fabián mae dinámica y buena posición de balón mae sí o sea sí, sí es que se vio mucha diferencia mae es que fue una vara abrupta realmente fue un cambio abrupto porque mae nosotros mae antes mae al Chile, al Chile nos pasábamos de la media mae pero ya legal, legal mae dice Diego Ramírez mae mae, lógico que uno se alegra como tico pero el rival muy flojo pero sí se vio más rápida y más fresca ya voy a comentar algo sobre la vara del rival Diego dice Luis Enrique mae no el entrenador del París sino Luis Enrique Gómez pero contra quién sí, ya voy a hablar de eso mae, vean muchos a como Diego a como Luis Enrique le han bajado el piso a la victoria de la CL porque dicen ustedes de que contra qué rival Arabia Saudita mae y sinceramente mae yo les voy a decir a ustedes una vara mae mae número uno la CL no le ganaba mae le ganábamos a Martinique con costos o sea la CL no le ganaba a nadie la CL no metía goles ni en el arcoiris mae número uno número dos mae por más de que ustedes le quieran bajar el peso el piso Arabia Saudita mae Arabia Saudita es una selección que tiene seis mundiales igual que Costa Rica es una selección mae que compite para eliminatoria e ir al mundial en la eliminatoria asiática o sea se elimina contra Japón contra Corea contra China mae todavía digamos Corea Japón que son los más fuertes mae y hay otros por ahí creo que creo que Marruecos también está ahí mae o sea realmente mae compiten en una confederación para clasificar ese mundial fuerte y van a los mundiales mae aparte que tienen una infraestructura pichudísima y ya todos sabemos lo que está pasando en Arabia Saudita con lo que es plata y toda esa vara mae pero es una selección mae que aparte de eso acaba de contratar al entrenador mejor pagado del mundo porque ellos son los que le pagan más al mejor entrenador pagado del mundo que es el actual ese entrenador es el actual campeón de la Eurocopa con Italia entonces mae no le podemos bajar el piso a Arabia Saudita así porque así mae porque mae o sea por más que ustedes le quieran bajar el piso a Arabia Saudita hoy por hoy Arabia Saudita mae en el papel es mejor que Panamá es mejor que Honduras es mejor que Guatemala es mejor que El Salvador mae es mejor que hasta el mismo Canadá yo creo ¿por qué? porque es una selección que ha sido mucho más mundialista y que compite y se elimina fuerte y que ahorita están preparándose para ser los campeones de Asia y eso es lo que ellos quieren mae entonces mae no podemos bajar el piso a la CL así porque así mae porque realmente es un rival que está bien mae más yo creo que más que verse flojo el rival yo creo que fue que también la CL jugó muy bien muy bien mae y mae eso no lo podemos negar mae vamos a ver qué opinan ustedes aquí dice a ver un toque para devolverme ok Marruecos está en África sí perdón mae tiene toda la razón eh para devolverme un toque a ver a ver a ver se fue el audio está Fabio mae y mae antes nos bailaba Martinica es que esa es la verdad dice Dylan mae si estuviera Suárez hubiera perdido la CL no podemos poner por menos a Arabia es que eso es lo que pasa mae que antes no le ganábamos a nadie mae y ahora a esta selección de Arabia había que ganarle y mañana si le ganamos a Arabia mañana estamos obligados para mí a mi criterio a ganar a Emiratos Árabes que se supone que Emiratos Árabes sí es una selección más modesta esa sí mae ves dice este mae me gustaría verla con un rival de más peso perdito a ver cómo se muestran las caras nuevas mae ese momento va a llegar mae yo creo que yo creo que fueron buenas sensaciones para mae para digamos que este esperar que en la eliminatoria que viene que es la de nosotros la CONCACAF arrasar o sea Costa Rica a mi criterio está obligada a ser primer lugar en esta eliminatoria que viene para ir al mundial mae y sin duda ir a la Copa América mae dice ellos perdieron contra Venezuela también Venezuela es un mejor equipo a mi criterio mae lo que pasa es que usted me tal vez usted me va a decir mae pero usted está diciendo que Arabia tiene 6 mundiales y Venezuela no tiene ni uno yo creo que no tiene ni uno pero es que contra quien se clasifica Venezuela mae Venezuela juega contra Colombia juega contra Chile juega contra Uruguay juega contra Brasil juega contra Argentina mae me explico o sea son otros niveles mae este y de hecho todas estas selecciones cuando van a Venezuela mae les cuesta mae dice el guía mechudo mae que ha empezado a seguir dice ellos perdieron contra Venezuela más allá del rival debemos ver lo que hizo la CL con varios jugadores nuevos totalmente mae dice tenemos buenos jugadores ocupamos un entrenador que sea un militar y ocupamos jóvenes ya ni México es parámetro mañana confirmaron que volvió a poner a Keylor mae Andrés de hecho ya confirmaron que mañana sale la misma alineación el único cambio es que no va a salir Yewison y va a entrar Randa Leal de titular y hubo una vara muy tuanis que me gustó hoy de Claudio Vivas mae que es el técnico interino porque también mucha gente está diciendo mae que se quede como entrenador ya eso se sabía de hecho de todos los programas deportivos se ha venido hablando de que mae que da miedo de que si Claudio Vivas queda este si le va bien los bogeos que todo el mundo va a quererlo como entrenador yo creo que el ma es un crack de profesional como entrenador y por el currículum que tiene y toda la vara pero mae creo que ya que el ma ya que el ma está como gerente deportivo de la CL yo creo que hay que aprovecharlo al máximo ahí es un mae que no sé a todos nos sorprendió en la conferencia de prensa donde dio la la convocatoria creo que es una de las primeras veces que veo que mucha gente está de acuerdo en una convocatoria como esta mae que el ma salió con todo contra Arabia y hoy el ma viene y dice que para él cuando la selección juega ningún partido es para ir a probar o para dar minutos a todos los convocados que todos los partidos que la CL juega son partidos para que la CL trate de ganar y si se le puede dar minutos a todos pues se les darán pero si no ellos los que son convocados están convocados para competir por un puesto ahí no porque solo porque ya son convocados les van a dar minutos a todos mae que es lo que pasaba antes mae se agarraba un fogueo así ponga a jugar a todos los hijueputas mae ahora no mae ahora este mae dice que no que los partidos de fogueo también son para ir a ganarlos mae y eso me gustó mucho porque si este mae realmente sigue esa línea y este mae va a ser el jefe del próximo entrenador de la CL va a ser el jefe del entrenador de la femenina y el jefe de todos los de las ligas menores yo creo que este mae realmente puede al fin al fin mae algo que se necesitaba en nuestro fútbol que haya un común un juego común desde ligas menores hasta la mayor mae y yo creo que este mae realmente va a venir a poner orden y que bueno esa verdad realmente me pone muy contento mae que este mae de Claudio Vivas se le ve un nivel de profesionalismo que realmente pocos extranjeros han venido en tan poco tiempo de dejar mae dice mae este como buen tico pasión al fútbol mañana no esperando en la mejenga de fijo mae de fijo hay que ver esa mejenga es que qué bonito es mae aunque sea un fogueo contra una selección que tal vez como el Miratos es así digamos si le baja un poco más el piso pero cuando usted ve una sele que usted dice mae que estamos jugando lindo mae aunque perdamos aunque empatemos usted dice mae que tuanes mae pero es que antes daba vergüenza ver a la sele mae antes daba pereza mae no pasábamos de media cancha mae tanta mierdero que había con ese entrenador mae yo escuché a este mae a Josué Quesada un día de estos decir de que él en el partido contra Arabia Saudita el mae estaba detrás de la banca de la sele y dice Josué Quesada que a él le encantó que cuando el mae metió a este mae a como es que se llama a Randa Leal mae dicen que cuando Randa Leal entró íbamos ganando 2-0 y en eso cayó el 2-1 mae y este mae cuando cayó el 2-1 le dijo a Randa Leal Randa Leal vamos mae te quiero presionando ya no sé qué porque vamos por el tercero me explico aunque el mae refuerzo la defensa pasamos a línea de 5 porque había que cuidar el resultado el mae no es que atimo en ir a buscar el resultado y el mae le dijo a Randa Leal mae vamos por el tercero mae mae y así fue mae antes mae con este tipo de puta de Luis Fernando Suárez mae era una asquerosidad ver esos partidos de la sele mae porque es la verdad daba pereza en cambio ahora se vio diferente pero abruptamente mae dice el killer red zombie saludos desde Playa Sosoy playas usted ya sabe la sabía papis un día esto lo había escuchado Playa Sosoy linda mier dice mae no se escucha ok dice mae no podemos exigir ahorita resultados si no hemos de 2 años de llevar palo mae pero si hay que exigir resultados porque esa vara en el ranking FIFA nos está o sea realmente necesitamos que nos vaya bien por la vara del ranking FIFA mae dice ahora queda apoyar como ventico y creer esta nueva generación bar frutos yo mae no solo creo en esta nueva generación y en esta nueva era deportiva sino que también estoy muy ilusionado con esta nueva era administrativa de la federación ojalá que realmente esta nueva era administrativa mae nos devuelva al lugar donde Costa Rica siempre ha estado o más que nos merecemos ser realmente la potencia de Centroamérica ser la tercera mejor selección de CONCACAF porque ahora todo el mundo hasta ponen a Canadá encima de Costa Rica mae yo lo dije hace unos meses mae porque putas es el Mieditis contra Canadá y ahora porque vemos a Canadá por encima de nosotros mae si Canadá solo ha ido un puto mundial solo ha tenido una buena generación que fue esta pasada que van a ir al mundial del 2026 porque son casa me explico o sea cuando Canadá ha sido mejor históricamente que Costa Rica igual que los panameños mae que ahora estoy hablando deportivamente mae porque hay unos panas que son muy envenenados en programas deportivos mae que ya se creen la mamacita de Tarzán porque en el último año le han ganado los 3-4 partidos que han jugado contra Costa Rica pero el partido más importante no lo ganaron porque no tienen huevos mae los panas no tienen huevos igual que para el 2014 no tuvieron los huevos para ganarle a Estados Unidos y dejaron que México fuera al repechaje para el 2018 mae no pudieron ir al mundial porque tienen falta de huevos para el 2022 mae aunque fueron mejores futbolísticamente en el nacional que nosotros no tuvieron los huevos para ganar los panas entonces los partidos de verdad no los ganan mae y creo que si que fue para el 2018 que fueron perdón para el 2018 fueron porque los chicos los dejamos que ganaran y le regalaron un gol de una bola que entró por fuera de la red mae o sea entonces mae porque ahora hasta todo el mundo quiere decir que los panas están encima de nosotros mae históricamente que ha sido panas el panamá tiene que ganarse ese derecho mae pero ahorita no lo ves mae vamos a ver mae puta que pichazo mensajes compras buena nota gracias dice ahora dice el tema es que hubo mejoría independientemente de quien sea el rival es que es a la vara que antes no había mejoría ni contra mae ni contra Nicaragua mae dice Arabia está probando jugadores están engañados los ticos de mae probando jugadores y así y así y así los hicimos verde mal mae si yo estoy si yo soy Arabia Saudita con lo que me pagan con lo que le pagan a Mancini mae y si yo soy jugador voy me mato en la cancha porque los hicimos ver bien mal mae lástima que David Guzmán seleccionó si mae yo creo que queríamos ver a Guzmán mae en esta nueva etapa de madurez que el mae tiene dice que tal Manudo aquí un saludo cracks linda que dice que se conecta Manudo como faltan Manudos aquí dice Luis Enrique que es importante que Keylog siga jugando así es mae somos resultadistas no podemos poner a Vivas de DT por los partidos no mae hay que aprovechar todo ese talento que el mae tiene para que sea el jefe al fin para que al fin un DT de la CL tenga jefe al fin y que ahora si alguien le diga por qué convocó este mae explíqueme qué pasó aquí no hay que jugar así y de hecho lo bueno es que el mae va a escoger al entrenador y si por la víspera se saca el día y usted dice Claudio Vivas puso a jugar a la CL presionando buscando el marco rival defendiéndose bien cuando había que defenderse entonces mae se supone que el mae va a buscar un técnico que vaya con esas características que mucha gente también dice mae lo salvó Keylog no sé qué mae esa vara es parte del fútbol o sea Costa Rica jugó un excelente primer tiempo en el segundo tiempo era lógico que por el 2 a 0 que llevábamos Arabia Saudita se nos iba a tirar encima porque así es el fútbol mae cuando usted ha visto que un equipo mae sea extremadamente dominador durante los 90 minutos dice solo el Barcelona de Guardiola y contra equipos X mae me explico o sea normalmente el fútbol es así mae el fútbol también es de defenderse y que me digan que Keylog nos salvó sí Keylog nos salvó y gracias a Dios está Keylog pero mae para eso es el portero y al fin y al cabo mae ya si para eso no fuera el portero entonces mae si para eso no fuera el portero entonces de ahí Argentina no hubiera sido campeón con aquel tapadón del Divo al minuto 90 y resto en la final de la Copa del Mundo me explico dice mae mae Emilito es excelente opción acaba de rechazar al Cruzeiro todo parece que viene para Costa Rica mae yo escuché que el que viene que está que ahí está entre dos opciones no supongo que está hablando del entrenador que las dos opciones que están para las seis reales son el Nacho Ambriz y Juan Carlos Osorio hoy escuché eso mae dice quiero ver a Panamá jugando contra esta nueva generación mae mae vea dele chance Costa Rica que se recupere mae no sé tres cuatro partiditos cinco partiditos con el nuevo entrenador mae a Panamá le volvemos a dar por la madre mae quien es Panamá futbolísticamente hasta el día de hoy mae si solo unió un mundial porque se lo regalamos nosotros mae dicen que el ministro de deportes de Arabia está enojadísimo por el juego contra Costa Rica increpó a quien a los jugadores y pues eso no es culpa de nosotros mae dice Miva Miva Mil buenas noches pura vida dice mae para mí el Chino Ambriz es buena opción conoce la zona y es un entrenador ganador si mae si si la verdad es que cualquiera de esos dos a mí me parecen bien o el Nacho Ambriz o Juan Carlos Osorio que mae yo sé que a Juan Carlos Osorio le dieron durísimo por aquel 7-2 que le metieron en la Copa América Chile mae pero mae yo creo que es un buen entrenador México pasó esa eliminatoria caminando creo que fue una muy mala noche de México más que un mal juego como tal o algo muy negativo de Juan Carlos Osorio es que la diferencia entre ese 7-2 de Juan Carlos Osorio contra Chile al 7-0 de esta cochinada de Fernando Suárez de nosotros contra España es que esa selección de México jugaba bien pasó caminando esa eliminatoria y yo creo que eso fue más una mala noche lo de la CL era que ya se venía así desde hace tiempo y realmente nosotros fuimos al mundial por los jugadores mae nosotros no fuimos al mundial por esa cochina de entrenador los jugadores fueron los que se pusieron los pantalones y realmente fuimos al mundial por ellos mae el Rey David no fue 7-2 mae México sí hizo dos goles ese ese partido contra Chile mae 7-0 nos clavó España a nosotros dice buenas noches para usted quien hizo falta en esta sele creo que o sea por como se jugó y lo bien que se vio la sele obviamente pues muy fácil decirlo ahora después del partido con el periódico de lunes como dicen por ahí mae no hizo falta nadie pero si me hubiera gustado y no es porque sea morado es que realmente si somos objetivos compas mae realmente y dejando los colores los que son manudos los que son heredianos David Guzmán hoy por hoy es un jugador diferente y creo que es bueno ver a David Guzmán en algún momento en la sele lástima lo de la lesión pero si quiero ver a David Guzmán en la sele mae tratando de manejar esa media que tal vez como suplantando a Celso o para que cuando Celso ya no esté mae ves después dice mae Costa Rica tiene que poner en orden esta eliminatoria que viene ya es hora de exigir mae Costa Rica para mí tiene que ser la primera de esta eliminatoria o sea no podemos y además mae así se también se lo digo porque estos mae los panes de este programa el marcador mae que están jugando muchos vivos mae panamá va a ir al mundial del 2026 lógico porque no está ni México ni Canadá ni Estados Unidos pero para el del 2030 mae panamá mae se va a tratar de matar ahí seguro para el repechaje mae panamá no va a ir ni al mundial del 2030 mae va a haber mae este dice y la comisión técnica liderada por Jafet que linda su alma mae pero es que dejémonos de colores mae igual Jafet es un buen mae es un mae que sabe fútbol y yo creo que es bueno que esté Jafet ahí mae este mae si Cristian exacto mae es que mae yo lo he venido diciendo en algunos clips y la gente que a mí se me caga es porque probablemente son manudos y los comprendo porque los manudos no ven los partidos de esa prisa yo si veo los partidos de la liga porque amo el fútbol entonces no es porque sea manudo sino porque me gusta ver fútbol entonces yo si puedo hablar de cuando veo un jugador muy bueno de la liga o veo un jugador muy mal de la liga por eso yo criticaba a Campbell pero y también por eso le echaban un poco de buenas vibras a lo que venía haciendo Venegas porque yo veo los partidos de la liga pero mae si nadie ve los partidos de esa prisa o si los que lo ven no lo ven con objetividad por ver fútbol y solo lo ven por fanatismo y no saben que es lo que se hace con una bola en la cancha pero mae el que si ve fútbol de verdad y ha visto los partidos de esa prisa saben que David Guzmán ahorita es un jugador diferente mae realmente este mae hizo olvidar a Mariano durante esta época que Mariano estuvo lesionado fue un golpe durísimo para el sapricismo que se lesionara porque no está Mariano recuperado entonces no tenemos a ninguno de los dos pero mae David Guzmán dijo mae Mariano no está papi yo me echo esta vara al hombro mae y este mae agarró a esa prisa lo hizo caminar se le ve una madurez distinta se le ve un liderazgo distinto en la cancha mae y creo que es el momento creo que es el mejor momento en la carrera de David Guzmán mae yo que también el mae lo conozco desde que el mae estaba en la sub-20 en aquel mundial de Egipto mae este creo que es la mejor etapa en la carrera de David Guzmán y hay que aprovecharlo mae hay que aprovecharlo mae mae que necio este mae el Rey David mae mae cuánto apostamos a que fue 7 a 2 mae fue 7 a 2 que México perdió contra Chile mae en la Copa América Centenario mae este quien es Joel explíqueme mae dice le pasa a las mías yo veo la mayoría de partidos así no tiene perspectiva de fútbol nuestro mae si es Cristian exactamente mae yo mae es más si tengo chance veo hasta a veces se me queda viviendo Grecia Sporting no sé mae mae va a tener que apostar con este mae dice Dylan Guzmán lo que tiene lo que tiene que tener claro es que ya deje las cagadas de lado y no dejarnos con 10 mae pero es que eso es lo que mucha gente habla de Guzmán y ya Guzmán ya no hace eso mae o sea es que lo que pasa es que Guzmán es un marcador mae y como todo contención es normal que el mae a veces mae llegue tarde a una jugada porque el mae no es un mae rápido y obviamente mae si David Guzmán va a marcar en una jugada no sé a Gerson Torres que es rapidísimo y tal vez lo falte de ahí probablemente por ahí pueda ir acumulando amarillas pero ya el mae no hace las tonteras que hacía antes me explico y no solo eso sino que a nivel futbolístico mae se nota cuando ese mae está en la cancha realmente el juego como tal del equipo el colectivo del equipo perdón mae ay mae estos mae es que no puedo ay eso no toque mae voy a buscar aquí youtube y se los voy a hacer pegados en la frente mae que fue 7 a 2 mae es que yo vi yo vi la visto esos resúmenes como 10 veces mae es que yo no no sé si puedo esto es que no puedo no me sale pero bueno bueno mae la vara está así dice mae joel joel leyenda del arsenal mae diego yo venía criticando a joel mucho en la liga porque mae yo decía mae joel este mae sinceramente no hacía en la liga lo que yo esperaba y vuelvo a lo mismo para la bomba que fue el mae para lo que se le paga al mae dos golsillos una asistencia creo o ninguna asistencia no sé hasta el día del clásico el mae despertó y yo dije ok que bien porque es lo que uno espera de joel pero yo espero que lo que el mae hizo en el clásico se lo haga a Sporting se lo haga a Liberia se lo haga a todos mae no solo a Zapriza no solo a Heredia bueno y contra Heredia estuvo desaparecido pero mae ayer o perdón la semana pasada vi a Campbell con Nacele vi el Campbell de hace mucho tiempo atrás vi el Campbell que no había visto hace como dos años sinceramente un partidazo de Campbell se le vio otra dinámica se le vio otra actitud la verdad es que es el Campbell que yo quiero y como amante del fútbol obviamente quiero como Morado quiero que Zapriza sea campeón quiero que a Campbell no quede campeón nunca en la liga pero también quiero que el mae juegue bien en la liga porque es bueno para el fútbol nacional y para la cele pero bueno dice mae Joel no hace nada no pero mae esta última vez Diego en la cele el cambio lo jugó muy bien mae Joel siempre se ha dicho que Joel siempre juega bien en la cele pero lo que pasa es que yo también lo venía criticando no solo por lo de la liga sino que en el fogueo contra Guatemala no hice mi verga en el fogueo contra contra este Ecuador hizo un gol lo único que hizo fue por una jugadota que había hecho Carlos Mora y en la copa oro estuvo desaparecido entonces si realmente este año Campbell tampoco no se le había hecho nada hasta este último fogueo mae contra la vía saudita la verdad es que mae ya me hacía falta ver a mí a Campbell así mae y ojalá que el mae siga así porque mae lo necesitamos la verdad es que sí mae este vamos a ver mae por acá ocupamos jugadores con ritmo de ligas mejores para la CL si mae pero que alcen la mano digamos un ejemplo usted dice mae yo no convoco a Guzmán pero si yo veo que no sé Christopher Núñez viene y la está reventando en la CL hace falta que Christopher Núñez se ponga la leva en la CL realmente un ejemplo cosas así mae pero bueno mae ya para ir terminando el episodio compas mañana jugamos a las 9 de la mañana contra Emiratos Árabes Unidos no sé cómo ven ustedes esa mejenga yo espero que ganemos pónganme ahí ustedes cómo creen que queda la mejenga de mañana mae yo creo que mañana la CL puede ganar 2-0 o igual 3-1 pero lo que más me importa o sea me importan dos cosas número uno que ganemos a como sea por el tema del ranking pero lo que más que eso me importa es que se vea otra vez una CL jugando bonito que se vea jugando bien no importa si en algún tramo el partido hay que echarnos atrás defender poner línea de 5 que aquellos nos salven un par ahí mae porque eso es parte del fútbol mae pero mae yo creo que ojalá se vea una CL distinta mae que ojalá vuelva a ser un golcito eh Manfred que eso es importante que ojalá entre Contreras y haga gol Contreras porque imagínense tener otra vez mae adelanteros natos haciendo goles mae me explico y eso es bueno porque eso tampoco pasaba mae hasta ahora volvieron a anotar delanteros en la CL y eso no se hablaba eso no se había hablado verdad eh dice mae 3 a 0 dice Cristian dice Ray David 4 a 1 ganamos muy bien mae yo espero que ganemos si 3 a 0 me gusta igual el 4 a 1 está bien pero si el 3 a 0 está bonito mae yo espero que ganemos mañana la verdad creo que va a ser un partido tuanes y mae mañana voy a sacar un clip ahí mae porque este mae del marcador de Panamá mae está tirando un falla indignado a la CL porque dicen que como es posible que la CL anda de vacaciones jugando amistosos y ellos se están matando aquí porque ellos son los mejores de Centroamérica dice entonces mañana voy a sacar un clip reaccionando a eso mae son los mejores de Centroamérica y no le ganaron a Guatemala aunque quedaron 1 a 1 te digo te digo te curé 2 a 0 no subestimemos si 2 a 0 me gusta mae si si yo creo que un 2 a 0 está bien o un 3 a 1 nuevamente mae si se supone porque tampoco es que lo he visto se supone que Emiratos Árabes es un equipo mucho más modesto que Arabia porque yo también les voy a decir a ustedes una vara mae o sea este pasado partido contra Arabia Saudita no fue la mejor versión de la CL porque no podemos decir que fue la mejor versión de la CL si apenas venimos recuperando eso y estamos muy felices por como se jugó pero creo que la CL puede más no fue la mejor versión de la CL creo que va a pasar mucho tiempo para que veamos una mejor versión de la CL pero tampoco fue la mejor versión de Arabia o sea sinceramente ustedes que le bajan tanto el piso a Arabia si nosotros nos enfrentamos a Arabia en un mundial creo que la CL está obligada a ganarle pero si no creo que sea tan fácil tampoco ya en un mundial en un partido de de pichazos reales mae ves dice Slater Reyes conoce Mier un abrazo viejo dice John mae si volvemos a golear vamos voy por buen camino mae si mañana ganamos nos vemos en la fuente el España mae si José Cuesada le tira duro ese es el marcar mae si mae yo me los tiro todos los que José Cuesada le tira es buenísimo y yo mañana quiero hacer una reacción sobre ese video ya lo guardé porque mae si me tocó el ego y quiero tirarle ese mae y vamos a ponerle todos los hashtags ahí y tal vez ustedes me ayuden a compartirlo para ver si este mae el marcador ve ese video porque la última vez hice un clip ahí sobre los panas mae y un pichazo panas empezaron a seguir la cuenta para el copié por eso mae dice Dylan que ganamos tres a dos mae muy bien muy bien mae yo creo que todos estamos con la expectativa que ganamos independientemente del resultado todos estamos con la expectativa que ganamos tico fútbol ha empezado a seguir al organizador muy bien dice ojalá ver a Aguilera y a Núñez mae también esa es otra vara que me gustó mucho lo que explicó Claudio Vivas sobre Aguilera que el mae dijo dice tico fútbol que ganamos 4 a 0 4 a 0 bien bien mae vamos con buena actitud para mañana dice mae la liga panameña es muy mediocre ellos no tienen que competir a largo plazo mae se acaba de ver en la copa centroamericana los cuatro equipos ticos clasificaron caminando mae los hondureños como una mierda los panameños ahí están con uno mae jodas mae dice este lo de Aguilera mae que este mae Claudio Vivas le preguntaron que por qué no metió Aguilera como siempre se reprocha digamos este mae Claudio Vivas ya lo dije anteriormente primero dijo mae aquí no se trata de darle minutos a todos los que convoqué aquí se trata de venir a ganar los partidos y que ellos compitan en los entrenamientos para ver yo cuál es el mejor once y eso me encantó porque antes los amistosos los agarrábamos de jueguitis de llegar y mae si juega y estoy un ratico juega y estoy un ratico y por eso Costa Rica es mae la mierda en amistosos siempre perdemos amistosos y ahora creo que eso va a cambiar con Claudio Vivas con la exigencia que le va a dar al nuevo entrenador y eso mae me tiene muy feliz número uno y número dos mae este el tema de que el mae dijo de que no metió a Brandon Aguilera por como se estaba mostrando el partido que nos habían metido el 2 a 1 había que ir a buscar el tercer gol y que el mae no quería meter a Brandon Aguilera en una banda que él lo quiere ver en el centro como él normalmente juega entonces si por circunstancias del partido no lo podía meter en el centro el mae no lo iba a meter en una banda y lo que iba a hacer es exponerlo y esa vara me cuadra porque entonces si hubiera sido solo por meterlo lo meten donde sea pero el mae dijo no lo puedo meter porque como se está dando el partido tal vez en el próximo le voy a dar minutos y eso es bueno dice bro está afuera góndola de su casa echando chispas quien es góndola la madre esa perra Panamá tiene como 5 años de tener segunda división y le sacamos décadas en ese sentido si o sea por una parte está bien de que alardeamos de todo lo mejor que somos que Panamá porque estoy de acuerdo en tanto en fútbol como de clubes como en selección lo que pasa es que hay que seguirlo demostrando y ojalá que esta nueva administración de la fecha de fútbol nos vuelva al lugar donde nos merecemos y hemos estado y a seguir sobre ese camino dice es ahí donde se le ve la calidad a la estratega Vivas totalmente de acuerdo Dylan dice la última final que hubo Costa Rica fue en el 2002 si tal vez con Vivas algún día vayamos a competir realmente la Copa Oro que al fin y al cabo la Copa Oro es el verdadero mundial de los Panamá por eso están tan felices de ser los campeones de la Copa Oro porque ese es el verdadero mundial de ellos aunque estoy de acuerdo que Costa Rica tiene que ir a la Copa Oro a ganarla algún día ese es mi sueño realmente dice Slater aquí habla en los trofeos de las Copas la historia futbolística Panamá no tiene calle totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero si compas yo creo que voy a ir terminando ahí el live muchas gracias al Rey David a Slater a Dilan a Fabián Montiel a Tico Futbol a John a Curé de verdad muchas gracias Cristian Zúñiga Jordi dice de hecho Jordi no le diste mensaje dice yo soy morado pero ese Carlos Mora es de CL no le pesa y Carlos Mora es un crack yo creo que no lo llamaron porque viene saliendo una lesión se viene recuperando pero que bueno Carlos Mora Steph dice algún portero bueno no conoces a nadie y si Chamorro es el que va a reemplazar a Keylor en algún momento yo sé que sí este y bueno dice Leo Messi un saludo hoy para Leo Messi que es mi amigo que opina de Huevito Vargas supongo que habla de Kenneth crack de jugador hay que darle chance para que realmente demuestre en la sele tiene que tiene que comer sacate y hasta que no esté yo creo que está por encima de Manfred y está por encima de Contreras hay que darle chance este y bueno compas saludo para Ulises Rojas también muchísimas gracias de verdad por haberse conectado un ratito conmigo la próxima semana ya espero traer un invitado para que hablemos de fútbol recuerden todos los lunes después de entre 7 y media 8 pasaditas estoy conectado hablando de fútbol y a ver qué pasa mañana con la sele y esperen que voy a tirar un clip falla 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 respondiéndole a este marcador que cree que Panamá es la gran cosa solo porque tiene un año de venir bien así que compas buena nota nos vemos en la próxima y gracias a los que estuvieron viendo este episodio en youtube o escuchándolo en las plataformas de podcast muchas gracias por entretenerse un ratito escuchando esto conmigo haciendo lo que estuvieran haciendo así que nos vemos en la próxima esto que fue palco de pío un podcast sin mamadas pura vida compas y Gracias por ver el video.